Hola, ¿qué tal? Les saluda Silvana Efeo, le doy una cordial bienvenida a esta edición en vivo de su noticiero local Telemundo Yuta. Como siempre, iniciamos con noticias del estado de La Colmena. Seis personas quedaron desplazadas después de que se incendiara su hogar durante esta madrugada en la ciudad de Ogden. El incidente sucedió en la 3300 Quincy Avenue. El departamento de bomberos con un personal de 22 personas lograron extinguir las llamas. Hasta ahora está bajo investigación. Al parecer es el resultado de un fuego ocasionado al cocinar que se inició en la estufa de la cocina. No se reportaron heridos. Se calcula que los daños alcanzan 50 mil dólares.